Con Marangoni. Va Percudani. Marangoni. Toque de Yustia, a la derecha sube Bocchini ahora. Y sigue muy sentido Barberón acá en la izquierda. Sí, sí. Va Reynoso, va picando al fondo. Pica Bocchini, va. Ahí va el Bocha. La mató de cabeza Percudani. Barberón que llega, al once. Le pegó Barberón, gol. Gol. De Independiente Barberón. Independiente 3, Bélez 1. Barberón. Y qué buena pelota había colocado Bocchini con la cabeza. El rebote. Le llega la pelota a Barberón. Que lesionado y todo le pega muy fuerte con izquierda. Nada puede hacer Fernández. 3 a 1 partido definido a favor de Independiente.